Entre la miel no queda ayer que recordar Fue un amor pleno y casi nada nos faltó El tiempo lo suaviza todo y hoy sin espinas las rosas vuelven ya Y por un rato entre hojas secas el viejo sauce hoy nos volvió a juntar Hoy, olvidadas las pasiones del ayer, la lloranza con ternura nos besó Y con nostalgia recordamos los viejos tiempos en nuestro boulevard Quien sabe si quizás un día, tal vez la vida nos volverá a juntar Nos volverá a juntar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, olvidadas las pasiones del ayer, la lloranza con ternura nos besó Y con nostalgia recordamos los viejos tiempos en nuestro boulevard Quien sabe si quizás un día, tal vez la vida nos volverá a juntar Nos volverá a juntar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!